Bueno, a ver, ¿para qué sirve el Congreso de la Lengua? Más allá del debate, ¿tiene alguna resolución que se pone en práctica después? ¿Cuál es la importancia? Bueno, en el Congreso de la Lengua, igual que en todos los congresos, hay alguna forma de debate, sobre todo estamos en un momento en el cual el debate sobre la lengua española y algunas condiciones que la lengua española representa de lo que está pasando en la sociedad, se están dando, sobre todo en la Argentina y también se han dado en España. Es muy importante que personalidades que estudian la lengua española puedan debatir acerca de cuáles son los alcances, por ejemplo, o la importancia del español en el ambiente, como dice uno de los ejes de la innovación y del emprendimiento, o qué pasa con la interculturalidad. De hecho, nuestro presidente hoy hablaba de la lengua española como algo muy concentrado. Decía, ¿qué pasaría si los argentinos habláramos en argentino y los peruanos en peruano? En alguna medida, por empezar, todos hablamos un español un poquito diferente, pero sí es cierto que nos entendemos. Ahora bien, también es cierto que nuestro país es plurilingüe, no es un país monolingüe. Y eso es lo que viene preservado por la contrapartida del Congreso, que es el contracongreso, que suele hacerse y que este año también se está haciendo como el primer encuentro del derecho lingüístico como derecho humano. Mirá qué interesante eso. Y también se hace en Córdoba, digamos, se hace... Sí, sí, sí. Suele pasar, también pasó en Rosario, pasó en Zacatecas, pasa siempre. Siempre hay una manifestación que lo que busca es visibilizar que la lengua española fue la lengua de la colonización. Pero dicho esto, también es importante por ahí tomar lo que decía Neruda en un poema hermoso que se llama Las Palabras y que dice, los conquistadores se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Porque esta es la realidad, ¿no? Nos podemos pensar de otro modo. De los ítems, Silvia, que leía, se proponen tratar en estos días, hay un apartado en el que se habla de la conciencia, de la corresponsabilidad en la promoción y unidad de la lengua. Y ahí se destaca esa corresponsabilidad que tienen tanto los distintos organismos, el Estado mismo y las personas. ¿Cómo interpretás esto vos, para que nos resulte fácilmente comprensible a todos? Bueno, lo que yo creo es que en ese ítem están encerrando la idea de que más de 500 millones de hablantes del español podemos comunicarnos solventemente en español. Y eso en alguna medida se ha logrado también porque tenemos una prescripción dada por ahora las academias de la lengua, pero tradicionalmente por la Real Academia, que permitió mantener el idioma bastante parecido en las distintas regiones del mundo donde se habla. Creo que se está hablando de resguardar esta unidad, digamos, central, más allá de las diferencias que tenemos en cada pueblo. Y a su vez, esto solemos decir los lingüistas, el apoyo a que nos entendamos entre nosotros. Algo que España, por ejemplo, no supo hacer con la película Roma de Cuarón, cuando la subtitularon y ponían vosotros cuando en la película decían ustedes. Claro. Silvia. 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 Silvia.